Bueno, hoy estamos con el alcalde de la Virginia, la corporación autónoma y el municipio de la Virginia. Venimos haciendo todo lo que es el plan de contingencia para evitar que el río Cauca y el río Risaralda nos desborde por alguno de los sitios grises o zonas neurálgicas. Ya venimos haciendo un monitoreo. Primero, lo más importante para nosotros es mirar los niveles del río, saber que después de 5.60 tenemos que tener todo el plan de contingencia de evacuación. Afortunadamente en este momento tenemos el río Cauca en 5.48, digamos que son cifras muy importantes que teníamos a mediodía de 5.50, 5.54 y el río Risaralda todavía permanece estable. Doctor Julio, muchas gracias a usted por estar aquí y acompañándonos siempre, que lo hemos necesitado. Usted siempre está aquí en nuestro territorio, siente sentido de pertenencia por los virginianos y gracias por todo el acompañamiento que nos hace con los geólogos, con todos los especialistas para mirar que podamos nosotros con anticipación adelantarnos a cualquier siniestro que se nos pueda ocurrir. Y como usted dijo, los niveles de los ríos están bajando, eso nos da un parte de tranquilidad, pues no podemos bajar la guardia ni usted ni nosotros en estos momentos, Doctor Julio. Nuevamente, inmensa, inmensa gracias por usted y a toda la cárter por estar apoyándonos y acompañándonos siempre en estos momentos difíciles que nos presentan cuando hay inundación.